Mi cinturita Yo no escucho más fuertes a tus pechitas Mi cinturita Y como dice esas palmas arriba Y esas palmas Mi cinturita Tal parece que a todos cajitos Y me pongo una falda cortita El meneo me la sube todita Gritan bonita Cuando bailo uno que otro se excita Se confían que yo estoy tan solita Y le traigo porque soy dinonita Es que yo soy un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es un bombón suculento Que por mi bombón casamiento Es que es un bombón que no mueve Que me diga bombón cuando quiera Es un bombón insaciable Que es un bombón masticado Es un bombón El sube grito de los chicos ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!